...en ocho ocasiones, obteniendo tres victorias y dos colocaciones. La República Checa tiene mucha tradición en las carreras de caballos... ...y allí Václav es un campeón. En la República Checa he sido dos veces campeón de aprendices... ...cinco veces campeón de la estadística de jockeys... ...y en 2010 también he sido campeón de jockeys en Eslovaquia. Vine a España de casualidad, porque conocía a Linda Kreskova... ...esposa del preparador Enrique León... ...y me llamaron para montar a Kamurai... ...en el Gran Premio Ciudad de Dos Hermanas. Quería ver cómo funcionaba el turf en España... ...porque ya había estado en Alemania, Inglaterra y Francia. Pensaba que podía ser interesante... ...ver cómo estaban las cosas en España. Me gusta el sistema de carreras español... ...y sobre todo me gusta cómo se trabaja en los entrenamientos... ...igual que en Inglaterra. Los caballos trabajan tranquilos... ...no se tiene demasiada prisa con ellos... ...y así es, como estoy acostumbrado a trabajar... ...también en mi país, República Checa. He tenido mucha suerte con Enrique León... ...porque me llamó para montar a Kamurai... ...que es muy buen caballo. Ahora tiene muy buenas montas... ...pero además de eso, hay otros preparadores... ...que me están dando otras oportunidades. Estoy teniendo la buena suerte de montar buenos caballos... ...y poder ganar con ellos. No nos cabe la entrevista, directamente a la quinto libro.